¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo ustedes? Espero que estén bastante bien. Yo soy TeddyGZ y en el día de hoy vamos a jugar Ironside. ¿Por qué no? En el día de hoy les vengo a traer también una pequeña información referente a este juego. La verdad es que ya con este ven de ser siendo subido ya casi a 14 de febrero, podríamos decir en pocas palabras. La verdad es que ni siquiera sé qué hacerlo. Literalmente hoy en día estoy más malo que acostumbrado. La positividad ya se está queriendo ir, pero bueno, vamos a seguir con la positividad aquí. Aquí este canal no se va a morir porque yo realmente no pueda subir ni un solo video, realmente, literalmente. Me está costando demasiado subir videos. No por el hecho de que no pueda editarlos o porque me esté costando realmente por mi estudio. Simple y sencillamente no tengo ánimos de hasta hacer nada en absoluto. O sea, nada, ni siquiera encuentro solución alguna ni para mí mismo, ¿sabes? Pero bueno, hoy vamos a jugar con la Sniper, con la Sniper esta de acá, con la Blazer, la... ¿cómo se llama? La GS, la G... G&S, o sea, G&S, creo que se llama, Blazer R93. ¿Vale? Hoy vamos a jugar con este Sniper y a ver qué nos depara. Espero que realmente pueda grabar algo porque realmente todo aquí está fallando completamente. Información nuevecilla de este juego. Literalmente, me han sacado una... una... que me está diciendo un servidor, ¿vale? De boost. O sea, este... esto cuando esté en su... cuando esté en esto, ya pues... bueno, lo voy a tratar de subir lo más pronto posible, ¿sabes? Pero el server boost que podemos encontrar aquí en Storch... no, Storch, no. Aquí en Storch, sí. El server boost active. Esto está desde ayer que estoy grabando este video, que estamos día primero hoy, ¿vale? O sea, lo estoy grabando hoy día primero, ya para comenzar día 2, ya podemos decir mañana, que es día 2, pues ya... 2 de febrero, ¿vale? Se ha activado desde el día 31 de enero y se va a acabar hasta el día 17 de febrero, ¿vale? Así que aprovechad muy bien esto que venías haciendo el boost para que ustedes puedan tener ya un nivel bastante bueno. Yo la verdad tengo un nivel de 181 y va aumentando y aumentando. Como ven, ya me lo llevo a 182, bro. Así de simple. Bueno, pues acá de encontrar un team deadmatch. Vamos a ver qué nos depara en esta partida y espero que esta vez pueda matarme a alguien. Realmente, el objetivo de este video es mostrarle el sniper y realmente a ver si puedo matar a gente. No prometo nada tampoco de que voy a poder hacer una mayor cantidad de kills. Pero es que la verdad ya no entiendo este mundo. Ya, por favor, ya. Ya me quiero morir, tío. Ya no encuentro solución alguna de todo esto. YouTube es la única manera en la cual yo puedo ser, pues, un poquito yo, ¿vale? Pero también me está costando demasiado ser yo. Creo que la única manera de poder ser yo es tratar de salir de mi mundo interior y abrirme al exterior y explorar más, tío. Experimentar, ¿sabes? Bueno, ya estamos en el juego esperando que carguen a malas texturas. Pero de aquí cualquiera me puede agarrar, así que me voy a ocultar. Un segundo. Voy a esperar a que carguen las texturas, tío. Porque realmente no han cargado del todo lo que se diga en las texturas, ¿sabes? Pero estoy jugando en modo... ¿Cómo se llama? No en modo. En gráficos bajos, ¿sabes? Lo estoy jugando en unos gráficos bajos porque literalmente no me corre el PC muy bien que se diga también. Y voy a intentar grabar algún que otro juego nuevo, ¿sabes? O sea, es lo que intentar, ¿sabes? Es lo que voy a intentar. Es muy easy matarme a mí ahorita, ¿sabes? Y más en estos estados emocionales, o sea... Joder, tío. Es más, que imposible poder matarme a alguien, bro. No puedo matarme a nadie sin tener concentración, ¿sabes? Eso es lo que pasa. No puedo matarme a nadie sin tener concentración. Ah, realmente no sé si me puedo matar a alguien, te lo juro. Y si no me mata a nadie, pues perfecto. Solo era mostrar la sniper, que peor con la sniper, realmente. Ay, sí, claro, perfecto. Es que me encanta cuando me da la... Te lo juro, me encanta, me encanta. Esto es maravilloso, o sea... No hay cosa peor que no me enoje, ¿sabes? O sea, no, no, no me puede enojar. Al contrario, me pone muy feliz que me dé la cuando me disparan, tío. Es magnífico, en serio, magnífico. Realmente necesito tener un PC bastante bueno, así que hoy voy a apartar un poco de YouTube para trabajar y tener dinero. Pero... ¿Dónde estás? Hombre. Bueno. Eso sí fue una cagada. Chales, bro. Esto va a ser complicado. Más de lo que te puedes imaginar. Bueno, le di un hit marker allá. Mínimo asistencia, bro. Pero... What the fuck was this? Ay. Lol. Lol, eso no me lo esperaba, bro. Para nada me esperaba tremendo susto, sí. Estoy jugando sin sonido. Realmente yo no estoy jugando con los audífonos puestos, ¿sabes? O sea, no me quiero concentrar en el juego. Realmente me quiero desconcentrar en todo absoluto. O sea, yo solo juego porque juego punto final. Si realmente no tuviera nada de lag, pues... ...podría disparar perfectamente. Ahí va el primero. Creo que eso ya lo tengo hasta el nivel... ...4, si no es que no. No estoy de... No estoy de todo seguro, ¿sabes? O sea, no estoy de todo seguro en qué nivel de maestría tengo las blazers, así que... Pues me da igual también, o sea, simple y sencillamente. Me da igual. A veces intento entender el juego, ¿sabes? Cuando tiene... Lag masivo, ¿sabes? O sea, cuando tiene lag masivo hasta quiero entender el juego. Si te das cuenta, realmente hasta se le transporta. Se teletransporta, traspasa las paredes y estos tipos. O sea, es que no tiene sentido. Así de simple. No tiene sentido. Bueno, voy a morir, que es un hecho. Por favor, mátame. A cuchillame, apreciando la E, por favor. Hasta me dejé matar, ¿sabes? Porque literalmente a mí hasta me importa un bled a la muerte, ¿sabes? La muerte en el juego, no la muerte en la vida real. Ese es un hecho. Tal vez en el siguiente traiga la M4, no sé. Tal vez. Posiblemente. Los objetivos en concreto son las SMG, así que... Por eso no soy tan metido al juego, como de querer matarme a alguien a huevos así, como de que quiera matármelo así. Porque si sabes, o sea... Los objetivos en concreto... Mierda. Mierda, bro. Los objetivos en concreto son las SMG, así que me da igual. Pero si yo quisiera, me pongo la SMG y ya valiera un peor que a estos vatos. Estamos con la Sniper, ¿sabes? Porque hay que ir con los objetivos contrarios, ¿sabes? O sea, yo soy... Yo soy una persona contraria, ¿sabes? Bien contraria, ¿sabes? Por así decirlo. Mírate eso nomás. Chaval, qué pedo con los... Con los... Con los kills, ¿sabes? Bueno. Ganó mi equipo. Ganó mi equipo. O sea... Este creo que es el único video que tengo menos ánimos de hacer, bro. Con el que tengo menos ánimos de poder hacer un video, ¿sabes? O sea... El único... Video... Donde sí me está costando. O sea, me estoy yo. Me estoy yo allá. Aparte ya es muy noche y lo estoy grabando demasiado tarde, ¿sabes? Sí me está afectando demasiado. Decime en los comentarios qué quieren que haga, ¿sabes? Quiero proponerme una meta en este... En este año, ¿sabes? O sea, en este año. No en este mes, sino en este año. Ayúdenme a proponerme una meta, por favor. Por lo cual yo pueda poder salir y vivir de esto, ¿sabes? Porque... Hasta este punto hasta a veces me dan ganas de ni siquiera hacer nada. Dejar mi canal y no decirles nada, ¿sabes? O sea... Hasta este punto ha llegado mi vida, ¿sabes? O sea, como de que... Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Voy a tratar de subir la mayor cantidad de videos. ¿Sabes? O sea, no también cuando no prometo nada de que voy a extraer mucho contenido todo el año. Pero... Lo posible que pueda. Porque... Como saben ahora, ya no tengo ánimos de hacer nada. Así que hasta donde lleguen mis ánimos, realmente. Tal vez deje un mes sin subir un video. Tal vez deje... Dos meses, tres meses, cuatro meses. Inclusive esto se va a poner. Obviamente voy a subir algún que otro video después, pero... Déjame chance también de reanimarme a mí mismo, bro. Por favor. No pido mucho. Solo tratar de estar... Con un buen ánimo para subir videos. Si ustedes apoyan realmente el canal, yo... Pues estaré feliz por una parte, ¿sabes? O sea, estaré feliz por una parte. Pero ya de lo demás, pues eso ya es problema mío personal. De lo que tengo que solucionar, ¿sabes? En pocas palabras. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Ojalá y podamos hacer algo bastante bonito. O subir algo interesante al canal, ¿sabes? Aquí hay... Aquí hay people. Ahí está la people. Y ya me mató la people. Con una MK46, wey. ¿Qué pedo? No quiero matarme a nadie. Era así sincero. Con la sniper, pero con las granadas. Obvio que sí. Tengo que destruir eso antes de que me lo destruyan en la cara, ¿sabes? Tengo que evitar cualquier cosa que me pueda matar, ¿sabes? Ahí está la recarga, por cierto. No, pero la verdad es que ya me estoy hartando, ¿sabes? Me estoy hartando de... De siempre lo mismo, ¿sabes? Voy a intentar grabar y tener mucho lag, ¿sabes? Por eso voy a intentar... Tener un trabajo... Con las palabras, ¿sabes? Incluso un compañero mío... Killer, podemos decir así por las palabras. Por las palabras, Killer tiene buen PC, o sea... What the fuck? Ok. Pero si Killer tiene un buen PC y puede jugar Halo Reach, al menos puede jugar un juego bastante popular también. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno, mátame una vez. No me voy a... No me voy a esposar. Cuando me dejo matar y no me matan, ¿sabes? Es nomás quebrón. Realmente me estoy... Me está costando demasiado hacer un video. Últimamente ya mis ánimos ya se están bajando, ¿sabes? O sea, los únicos... Lo único que... Donde puedo sacar algo positivo es en los videos realmente donde todas las cosas salen random, ¿sabes? O sea... Incluso, esta es mi primera partida, ¿no? No te estoy bromeando. Es mi primera partida y la estoy grabando, güey. Y más que encima con un lag de la hostia, güey. De la hostia. Independientemente, si perdemos o ganamos, me da igual. Yo solo grabo dos partidas seguidas, así de simple. Ah, chaval. No me agrada de todo esto, ¿sabes? Me está costando demasiado tratar de tener un... Una buena positividad de todo esto, ¿sabes? ¿En serio? ¿Por la espalda? ¿Qué le pasa a mi compañero, no? No me ayudaba. Por favor, realmente en los comentarios, decime qué tan grave estoy, por favor. Porque literalmente, esto no es normal. Yo lo sé. No es normal. ¿Qué tan grave estoy? Califiquen mi gravedad, ¿sabes? Califiquen la gravedad y seriedad de mi asunto personal, por favor. ¿What the fuck? Por un segundo acabo de ver que realmente acaba de haber un destello. Qué pecs. Miren, me hago puntos, ¿no? Porque solamente tengo uno de doce, bro. Ah, ya me está fastidiando todo esto. Ah. Creo que voy a cambiar la resolución en el siguiente video, ¿sabes? Porque literalmente me está costando demasiado poder jugar con esta resolución que es 7.20. Creo que lo voy a cambiar a una resolución que estará bien en pantalla. Porque literalmente, así no sentiría tanto lag. O eso espero. ¡No puedo! Van a ganar el punto, chaval. Ay, me lo iba. Ahí vino, bro. Bueno, me tomo por sorpresa. No, realmente no. Ya terminen esta maldita partida. Porque literalmente me está costando demasiado. Con unos minutos de... Ve eso, ve eso, tío. Ve eso nomás. Te juro. No puedo. No puedo. Ah. Menos mal, desbloqueamos algo. Algo sirva que estamos aquí, ¿no? Algo me lo mandan en el cerro. Incluso no tengo balas. Necesito conseguir balas. Vamos a ver qué nos dan en esta caja. Bueno, menos mal. Lo que digo es lo que se me cumple, bro. Menos mal. Y nada más, gente. Nos estaremos viendo hasta un próximo video, ¿sabes? Porque ánimos de ahorita de querer seguir grabando. No tengo muchos. Para nada. Así que... Goodbye.